Eras una vez, los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. ¡Suscríbete al canal! La madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Me la dejaba en casa para ir a hacer turrones y cuando estaba de vuelta me chupaba los cojones. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Cuando le pedía leche no me daba, no me daba, pero si quería hacerme esta la muy guarra se meaba. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Cuando uno iba de puta, si no encontraba ninguna, se me iba con la cabra y le cobraba una fortuna. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Cuando yo venía caliente por la noche de bailar, como nunca yo ligaba, la cabra me iba con la cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Si la ponías caliente con la estufa de tu chulo, ya podías ir corriendo porque te daba por la noche de bailar, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra. La puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra y la muy puta se murió.